2 de la tarde con 7 minutos, iniciamos totalmente en vivo, ya es miércoles el día de hoy y a través de estos micrófonos los saluda Carolina Patiño en el 1040 de amplitud modulada desde Guadalajara a Jalisco, en este ejercicio en el que hay que acortar la distancia a través de la voz. A través del 1530 también de amplitud modulada, gracias a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos en Austin, a través del 95.1 de FM también en Austin, a través de cable radio network, 63 ciudades de la Unión Americana se suman a este ejercicio durante los próximos minutos y a través de www.radiomujer.com.mx es la otra forma y si usted puede también nos acompaña a través de la sala de chat. Bueno, pues esto se hace aún más rico. Ahora que le decía que en el ejercicio de acortar la distancia a través de la voz, créame, acabo de vivir un ejercicio en el que hay que reflexionar muchísimo, pensar las actividades del día dos o tres veces. Hice hora y media de camino. Entonces, cuando se habla de acortar la distancia es hablar de nada, aparentemente, pero fíjese qué maravilloso poder estar simultáneamente en el mundo cuando en espacios dentro del lugar donde vives, donde te desarrollas, ahí duras más en el proceso de traslado que en el tiempo en que usted y yo juntamos continentes, juntamos países, hacemos un propósito común. Entonces, nada más para dimensionar lo que significa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros esta tarde, a nombre de quienes hacen posible este espacio, todo el equipo que se suma día a día para que sea una realidad. Como es miércoles, los miércoles, si usted bien lo sabe, las historias de éxito se tejen los miércoles y además de que más bien se tejen durante la historia de vida de cada quien. Pero los miércoles tratamos también de resumirlas. Una hora, fíjate, una hora de lucha, sacrificio, esfuerzo, constancia, compromiso social, compromiso personal, preparación para decir lo que eso representa. Ahora que vengo con la cuestión del tiempo, no, bueno, pues, nomás para que saques cuentas, Carolina. Y lo hagamos todos y seamos conscientes de lo que se llama tiempo y de lo que hay que invertir para lograr llegar a ser destacado en un área o para que alguien te reconozca como una persona exitosa. Yo ayer preguntaba por algunas personas de éxito y cuando también se me hacía la reflexión sobre quiénes tienen éxito y quiénes no, o hasta dónde el éxito, me quedé de a seis, porque es otra forma en la que vamos midiendo o vamos considerando estos calificativos, estos adjetivos. Y al final, bueno, pues, bienvenidos todos aquellos que pueden estar en ese círculo del éxito, en ese círculo del reconocimiento, de la admiración y del respeto de una sociedad. Es el caso de hoy, también de nuestra invitada, la maestra Angélica Pérez García. Ella viene de la asociación Acortar Distancias. Caitap. Hace, Caitap. Caitap, hace. Hace. Así es. Bueno, pues, a través de este espacio de Caitap, vamos a platicar qué significa, qué es y qué ha hecho Angélica Pérez para estar hoy en este espacio. Bienvenida y mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor y ahorita que mencionas la cuestión de éxito, yo creo que quienes trabajamos en distintos espacios y de distinta manera y en lo personal, pues, no piensas en eso. Bueno, bueno, por lo menos no yo, o sea, no en el éxito, sino en el disfrutar lo que hago cada día, en el disfrutar mi trabajo, en el disfrutar mis actividades, mi profesión, que, bueno, es una de las que sin duda me ha llevado a esto que llamamos éxito, que llamamos reconocimiento social, pero sí ha sido, pues, gracias a, en parte, pues, a mi carrera y a hacer lo que, lo que nos gusta, ¿no? Y siempre lo digo, qué mejor que trabajar en algo que te encanta, que disfrutas o que hagas todos los días algo y que además te pagan por ello, o sea, disfrutas el estar haciendo este tipo de, de actividades cada quien en su área. Entonces, para mí eso ha sido como parte fundamental. Fíjate que lo que acabas de decir, bueno, y que el ego queda a un lado, es como cuando alguien hace de comer, ¿no? Sí. Y entre que le está poniendo y huele y va más sal y está midiendo o tiene en el puño las, la cantidad de los ingredientes, al final cuando ya todo el mundo comió, ya todo un so, disfrutó y ya, a lo mejor ya están hasta los trastes ahí, esperando a ver ahora quién se digna a lavarlos, no se dio cuenta de todo lo que implicó, ¿no? Y de todo lo que ofrece a través de la comida. Y yo creo que así es con todas las actividades que realizas, siempre y cuando dijiste algo que es medular, te gusta lo que estás haciendo. Yo creo que eso es fundamental porque si no podemos convertirnos más bien en, en, como esclavos de la actividad diaria. De la rutina. Nada más de la rutina, de tengo que cumplir porque pues al final de la quincena me pagan o tengo que hacerlo porque es mi obligación o porque tengo una responsabilidad. Y es diferente a cuando lo haces y te apasiona lo que haces y lo disfrutas. Eso, bueno, desde mi perspectiva eso es fundamental. ¿Qué sucede cuando hacemos una actividad? Porque de veras es necesario, tenemos que comer. Yo siempre he dicho en este espacio que es una guía para hacer negocios, bueno, al final el que gana 10 necesita 12 o 15 o dice necesitarlos y el que gana 100, 120, 150 y el que gana 1000, 1500. Total que no hay quien se llene en este sentido, ¿verdad? Así es. Porque buscamos y buscamos necesidades más que satisfactores, pero quienes de alguna manera vuelven rutina totalmente lo que hacen y están por su sueldo y si no les dan un poquito más ya no hacen un esfuerzo extra. Y de veras que hay quienes ni cuenta nos damos del tiempo ni nos pasa en muchos espacios, ¿no? Que lo haces por amor al arte. Sí, sí, o sea, lo disfrutas. Y es lo que mejor te sale. Sí, sí, porque finalmente creo que es algo que también tenemos como muy interno el ser humano, o sea, puedes tener todo y en mi misma profesión yo lo escucho que a veces dicen es que tengo todo, pero me siento vacío, pero todo en qué, con respecto a qué. ¿En tu profesión? ¿Cuál es tu profesión valdría la pena? Soy psicóloga, soy psicóloga y con una maestría en educación. Para que ya más o menos vayamos ubicando quienes nos escuchan y nosotros mismos, porque sí es cierto, a veces estamos realizando una tarea o una actividad por la necesidad de generar un ingreso, por la necesidad de ser productivo, de estar laboralmente activo, pertenecer a un sistema de seguridad. Y todos esos vacíos de los que se habla se van sumando, se van sumando y al rato eres un costal sin fondo. Sí, totalmente insatisfecho, frustrado, enojados con la vida, a veces culpando a medio mundo o a la sociedad o a la crisis económica o a todo, pero nos olvidamos de nosotros, de disfrutar de la esencia, diría yo. ¡Gracias!